Bueno, volvemos con Juegos Legacy Vamos a darle horita y media ¿Vale? La mordidita, eh La mordidita La mordidita Bueno, pues, ¿qué cosas nuevas hay? Pues na, hoy vamos a ver Cositas Y misioncitas, y moviditas Y todo eso, todo terminado en Ita Y estamos... Uh, Dios, que cerca estoy Madame Slimming Trees Emporium Aquí es donde... Joder, ¿cómo se ve el castillo allá a lo lejos? Es que eres la hostia, eh Para tu fantaer que te escucha la... Hostia, eh Vale, vamos a quitar este simbolito Es una de las tiendas que no he visto Hola, cómo mola este gato Vamos a acariciarlo Mira cómo mola el gato Ah, ok, hola Anita Anita, este juego a lo mejor sí que te mola Te mola el mundo de Harry Potter En muy buenas a todos Soy Rusi Eso solo lo hago cuando no estoy Cuando estoy Empezando el stream O Cuando grabo Directamente para Youtube O sea, sin hacer eso Bueno, vamos a ver Ole Ah, es que me puedo cortar el pelo aquí Y hacer cositas, a ver Hola Pues este juego te va a encantar Anita, si te mola Harry Potter Había visto mi bufanda nueva De dragón De dragones Chinos Vamos a ver Los cambios No me voy a cambiar la imagen Porque me gusta Como está el personaje A ver Sus servicios Vamos a ver A ver ¿Qué es aquello que te interesa? Ah, vale Puedo cambiar La cicatriz Las cejas Y el pelo O sea, no puedo cambiar nada más Puedo poner mi pelo largo Mira qué guapa estoy Esta señora me pone muy nervioso Ahora nos vamos No te preocupes Puedo poner este pelo Que parezco a Treus Del God of War El pelo este Este es mi pelo Cuando está largo Pero lo voy a dejar como está Lo voy a dejar como está Porque Porque a mí me gusta Esto como está Uy, aquí hay un cofre No, no Me gusta así como está Mira Objeto de coño No mames Coño Qué susto Qué susto Mazonita No, no está con Ray Tracing Vi a Ray Tracing del juego Y no merece la pena Ponerle Ray Tracing Rebelio Rebelio O sea La diferencia entre Ray Tracing Y no Es Vale 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 A ver Qué teníamos que hacer No No mames No mames Tarea Profesor Online Lanza de pulso A un enemigo Que le evite Hombres de la luna Devuelve La necesidad De una amiga Habla con Sirona En las tres escobas Pues vamos Habla con Sirona En las tres escobas Que está por aquí además Estoy en Hotsby Sirona Que es el El personaje trans ¿No? Que hay en el juego Nia Nia No hay Nia Aquí no hay Nia Creo Nia no existe Dice Si este es el personaje trans Que ya Lo he comprobado Y si Está hecho a posta Vale Puta madre Ese Ese si No se porque no ha sonado Cuando lo ha hecho Black No ha sonado Cuando lo ha hecho Black Creo que el de Black Tiene un espacio Hola Sirona Recibí tu lechuza Como estas Ah Hola Llegaste a encontrar Al Odgok Si Gracias Tuvimos una buena charla Te envía recuerdos Me alegro de oírlo No te pediré Detalles Sobre la charla Y me abstendré De decirte otra vez Que tengas cuidado Pero espero que El Eurotrack Si 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 Lo tengo pensado De hacerme rutitas Por Málaga Si 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 Poniendo musiquita Vale Luego lo veo O sea El Eurotrack Es adorable Es adorable Aidan Su difunto esposo Era amigo De mi padre De hecho Me quedaba con Dot Y Aidan Los veranos Que servía mesas Aquí cuando estudiaba La he visto Algunas veces Desde la muerte De Aidan Pero hay tanto trabajo En la taberna Que no le he prestado La atención debida Me preguntaba Si podrías pasarte A verla Tal vez Necesite ayuda Con los ingredientes Para su poción Herbovitalizante Y Podrías recuperar Algo mío Ya de paso Una caja llena De viejas cartas Y cosas así Si si No Es que este personaje Es trans Black Por que tiene La señora Sprott En un suministro De poción Herbovitalizante Dot Sabe un rato De pociones Está hecha apuesta En inglés Está igual Herbovitalizante A los vendedores Ambulantes Una mera precaución Que Lo comprobé El otro día En inglés Y está igual Se ha hecho imperativa Ahora que los seguidores De run rock Acechan las rutas Comerciales ¿Por qué tenían los Sprott En tu caja de cartas Después de tanto tiempo? Es una de varias Eso ya es otra cosa En el de inglés Le pasa igual Es Un Es Un personaje trans Que habla como un hombre Ya está Las divagaciones De una joven bruja Y sus amigos No, no Trans, trans Si la encuentras Si te apetece Puedes echar un vistazo Porque habla ella Para ser sincera Supongo que contendrá Bonitos recuerdos Cuando salió de la escuela En una misión anterior Habla de que cuando salió De la escuela De Hogwarts Ella hizo su cambio De imagen ¿Vale? Lo llaman como cambio De imagen Y no le reconocía A nadie Y había gente Que no Que no lo aceptaba Tampoco Hola Nia Guapa ¿Qué tal? Significaría mucho Para mí Y para Dorothy Aidan me traía La caja de cartas Cuando cayó enfermo Dot te dirá Dónde podría Habérsele caído A ver La aldea Está justo al norte De Hogsmeade Dale un abrazo A Dot A ver Tiene algunas cosas El juego Por ejemplo Este personaje Es un personaje trans Hablas luego Con Con una señora mayor Que hay por ahí Y te habla De su De su novia ¿Sabes? Cosas así Te van soltando Cositas Perlas Así Pero No se ven misiones De Mi marido Me ha dicho tal O no sé qué ¿Sabes? Es como Es como que Eso sí tienes que Enunciarlo O mostrarlo Pero lo otro Demás Lo demás No No sé por qué No sé qué No sé qué No sé qué problema Hay No sé qué problema Hay Hostia Vale Es que todavía No tengo lo de los animales Vale En modo Capítulo 3 De Last of Us Sí Bueno Está guapísimo Estoy por cierto Para los que no lo sabéis Estoy en otoño Vale Van cambiando las estaciones Según avanzas en el juego Las tuyas Esto Esta parte de Hogsmeade No la he visto A veces parece que todo Conduce a Hogsmeade Si no lo abusan Claro Si no lo abusan Sí Es grande Es muy grande El mapa El mapa Es Enormísimo Y bueno Y las posibilidades Que tiene También Mira cómo mola Este árbol Tío Mola muchísimo Y ahora voy a hacer Una cosa Para que se flipe Anita Un poco Ole Un castillo Debió de ser Majestuoso En su día Tío Qué chulo Tío Sí, sí Se ve muy bien El juego Se ve muy bien Sí Vamos a Hay varios pueblos En el juego Uy, ¿esto qué es? Aviso De Dugbog Aviso Se ha avistado Un Dugbog ¿Qué cojones? Esto es nuevo Claro Es que Es que el juego El juego Se Cuando Cada vez que das Tres pasos Hay cosas nuevas Oh, llevo 16 horas Yo creo que llevo más Sirona me pidió Que viniera a verla Hola, señora Sprottel Sirona Ryan Me pidió que viniera a verla Ay, querida Sirona Es una auténtica joya Desde que la conozco Pensó que necesitaría ayuda Para reunir ingredientes De su poción herbovitalizante Y tiene razón Mi querido Aidan Solía coger Orkluns Para mí Desde que murió Mis suministros Han menguado Siento mucho Su pérdida Señora Sprottel No sé lo que son Los Orkluns Pero lo vamos a ver Ah, pues Tengo Orkluns Por extraño que parezca Tengo algunos Oh, gracias Qué maravilla A los vendedores ambulantes Les encantará Poder reponer Existencias De poción Herbovitalizante Sirona mencionó Que el señor Sprottel Le llevaba una caja De cartas Cuando enfermó En efecto Casi se me olvidaba Todo tiene nombre de droga Justo antes de morir Aidan Él esperaba poder Revisarla con Sirona Y un par de cervezas De mantequilla Esos dos eran como dos Volta a cancelar Sí, somos nueve, hombre De vez en cuando Viene gente a verme Yo muy contento Que la gente participe Mi récord en Twitch Sesenta y tantos El día de El día que jugué A Elden Ring Que haga reviews De juegos Es que ¿Sabéis lo que pasa Con las reviews De juegos? Que yo la hago Cuando me paso el juego Que es cuando Se tiene que hacer Una review Cuando te pasas el juego Haberlo jugado Bien Entonces Yo cuando quiero Hacer la review Del juego As Legacy A lo mejor ha pasado Un mes Y pico Desde que salió el juego Y ya es como Pues vale Lo interesante es Hacerla Antes de que salga el juego O Los Primeros Diez días Para dormir Decías que Elden Ring Llegaste a cien Si Si es que no me acuerdo Llegué a muchísimos El video que escuché Para dormir Si por ahí Es que no No se Pero Yo vi Yo Vi ciento Ciento seis Ciento siete Pero luego En el stream Me contó sesenta El pico ¿Recuerda algo Sobre las cartas Que puso en la caja? Sí Claro Son cartas De algunos amigos Suyos De la escuela Bonitos recuerdos Hasta incluí Una carta Que Sirona Me escribió Cuando vivía Con nosotros Pensé que le gustaría Leerla Cuando leo Cosas de mi juventud Siempre me sorprende En Youtube Me bajaron En Youtube Está muertísimo Gracias Señora Sprottel Gracias Estaría aquí Si consigues Coger esos Orklums Los vendedores A los que ayudo Y yo Te lo agradeceríamos Mucho Vale Te bajaron En Forza 150.000 Fíjate Encuentra la cueva Ya ves Es que Ostras Tú El desfiladero Este Esta será la cueva Que mencionó La señora Sprottel Uy Que más rollo Esta cueva No Si hay gente Pegándose aquí abajo Uy Furtivos A por ellos Un huevo Para reducir Toma Mira como te redujo A tomar Le he tirado Para abajo Uy Que viene más gente Hola chaval Me han Jodido He escuchado Muchas Cagas de rendimiento De este juego En PC Si Que tiene Muchos bugs Hola Y que tiene Muchos bugs Y todo eso Sobre todo La gente Que más se ha quejado No de PC Sino de los bugs Del juego Ha sido El Chocas Y me hace gracia Porque el Chocas Lo está jugando En Playstation 5 Pero bueno Pues un juego Mal optimizado Como siempre Como siempre Son cosas Que Que pueden pasar Un juego Pensado Y hecho Para consolas Ahora mismo Todos los juegos Los hacen Para consolas Eso La gente Debería Debería Saberlo Que los juegos Los hacen Para Para las consolas Luego Hacer la versión Para PC Realmente Es así Porque lo que Le da más dinero Es Jugar en Los juegos Vendidos En la consola Entonces ¿Cuál es la...? Coño no Esto no es ¿Quiénes son los que Siempre van a sufrir Los de PC? A no ser que el juego Sea directamente Sacado en PC Esos eran todos Los orklumps La señora Sproutel Estará contenta Coño y eso Y empecé a... Estuve a... Coño Estuve a punto De comprarme Ah, vale, vale, vale Estuve a punto Bueno, a punto De comprarme El juego también En... En... En PC Porque han sacado Un mod En realidad virtual Que dije Madre mía tú Madre mía En realidad virtual Y hay un vídeo Hay varios vídeos En YouTube De varias personas Con el mod Y es una pasada Hostia Se me ha atravesado Rebelio 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 en la granja De pulso Bueno Aquí Tengo que buscar cosas Rebelio Ostras Hay un troll Bueno A por él Hola troll O lucho contra ese troll O intento evitarlo directamente No, voy a luchar contra el troll Nivel 25 La madre que me está Me va a pegar una hostia Y me va a dejar Me va a dejar Me va a dejar Hola Qué hostia Me va a dejar Hostia Oh no, no Hola Tío Me va a reventar El troll este Hola Me está reventando Pero 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 ¡Gracias! ¡Lo mataré! ¡Hola Fantaire! ¡Hola Lore! ¡Buenos días! ¿Buenos días Lore? ¿Y eso Lore por qué? ¡Guapetón! ¡Otra vez que me he llamado Guapetón! ¡Madre mía! ¡Qué contento! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Me confundí! ¡Ah! ¡Es lo de Guapetón! ¡Joder! ¡Ahí va! ¡Tú que me estás pegando! ¡Buenas tardes! ¡Guapetón! ¡Ah! ¡Joder! ¡Me ha metido! ¡Ah! ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Lo he reventado! ¡No! ¡Eso lo habrán oído en Londres! ¡Eso lo habrán oído en Londres! ¡Madre mía tú! ¡Lo que me ha costado! ¡Lo que me ha costado matar este bicho! ¡Me confundí! ¡No! ¡Buenas tardes Guapetón! ¡Hola guapísima! ¿Cómo estás? ¿Qué planes tienes para hoy? ¡Venga! Voy a hacer... Voy a hacer como si fuese... Como si fuese... Tío... ¿Tienes planes de ir a Boston? ¿De ver la NBA? De... Como si fuese feo. Sí, sí. Igual. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Que te vas mañana a Andorra! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es muy bonito, eh. ¿Vas a ir a Andorra a la Bella? La capital. ¡Recurso! ¡Joder! ¡Andorra a la Bella la vas a ver! ¿Me buscas un piso allí para cuando sea famoso? ¿Una casa? ¡Uh! ¡Andorra a la Boomer! ¡O más conocido como Andorra a la Bella! ¡Ja, ja, ja! ¡La Boomer! ¡Andorra a la Boomer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, aquí está contando... El... La maga trans... Cuando yo tuve la inquietante sensación de no ser como los demás alumnos de primer año. La verdad es que me agobiaba que Howard no fuera el lugar adecuado para mí. E incluso pensé en enviarles una lechuza a mis padres para pedirle que me sacasen de aquí antes de que avese la primera semana de clase. ¿Cómo lo sabías? O sea, supongo que no será una legeramente secreta que me pregunta si fuiste capaz de saber lo que pensaba mejor yo. O bueno. No sé lo mismo. Las tres escobas, bla, 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 bla... Un tema de lo que dice del sexo. Es que Bella en gallego es vieja. Entonces pues me recuerda a Boomer. ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia. Claro que no sabía. Pero no es Andorra la bella con B. Andorra... Ah, pues no es con V. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tenía mis dudas. Entonces, claro. ¿Cuál es la impresión de que la bruja está en el primer año? Me he quedado... Tal, tal, tal. Te dirás en el Sproul que pienso ir a visitarlo... Bla, 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 bla. Sus temas de... Más cartas. Más cartas por aquí. Ah, esto es de esta mujer Asirona. Lore es... Sí, es Gallega. Lore es Gallega. Me parto y me mondo. Andorra la Boomer. Me ha gustado la Andorra la Boomer. El pastel de solomillo y riñones de las señoras... Uy, qué asco. Filomena. La Filomena tiene el mismo nombre que... Debe de ser la caja de cartas de Sirona. Debe de ser la caja de cartas de Sirona. Debe de ser la caja de cartas de Sirona. Debería llevar esta caja de cartas a Sirona. Se alegrará de recuperarla. Lore viene de Lorena Boomer. O Lore Bob. Lore Boomer. Hablamos de Boomer y escribe... Black... Yo no digo nada. Es que Black... Está Black aquí... Alquite. 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 Soy el defensor de esa... De esa juventud Boomer. Black... Usa mejores estadísticas para... Usar equipo. Sí, sí. Ya sé que usa equipo. Black, una pregunta. ¿Eres... Más mayor que yo? ¿O de mi misma edad? Yo indagado y hay gente que me dice que eres más mayor que yo. Yo siempre más. Y por aquí no puedo... Tengo que... Tengo que aterrizar por aquí. Black, ¿algún día dirás tu edad? O Max, como diría uno. Yo siempre Max. Hawksmith, allá voy. Tiro, 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 tiro. Pero algún día... Ahora si están... Activados los drops. Sí, ahora sí Cuando termine el vídeo que Empecé en marzo de 2022 Un vídeo hablando de Tu persona El vídeo donde se va a descubrir Quien es Black De todos modos salen los streams de CEO Ya, pero yo no me voy a ver los streams de CEO Bastante tengo con ver Los actuales como para verme Los antiguos Hola Sirona Tengo buenas noticias Pude conseguir Orklums para la poción Herbovitalizante de tu amiga la señora Sprottel Y encontré tu caja de cartas Ay, gracias Sabía que eras la persona adecuada Tengo dudas con algunas de las cartas de la caja Dime La mayoría de las cartas parecen de mis compañeros de escuela Una carta menciona un entrenamiento de Quidditch ¿Es que jugabas? ¡Claro! Fui buscadora de Ravenclaw tres años Por las barbas de Merlin Adoro el Quidditch No hay nada como atrapar al Snitch dorado cuando tu equipo pierde por 140 puntos Nunca perdonaré al profesor Black por cancelarlo este año Hecho de menos animar a Ravenclaw Vi una carta de una tal Mirabel ¿Es la profesora Carlic? La misma Sigue siendo de mis mejores amigas Sé que no le molestará que hayas visto la carta Las dos tenemos ideas similares Sobre todo con respecto a los jóvenes Creemos que la experiencia es un maestro muy valioso Eh, ¿qué pasa? Un momento Estoy viendo una cosita Es maravilloso ver a alguien florecer Sobre todo a alguien que dudabas que lo hiciera Que no escucho que estoy tomando algo y hay mucha gente Pero estábando a Lorebot Ya estoy, ya estoy Un momentito Que estoy viendo lo de Lo de Ahí está Emmerlin Que dan en el este Pero joder Avalancha activado drops de la comunidad Sigue string durante 20 minutos Y reclama la recompensa Pues si ya lo he seguido durante 200.000 millones de minutos Dame mi... Dame ¿Es que tengo que dar en directo por encima de mi? Bueno, ya está No sé cómo cancelar el Game Pass Te tienes que ir a tu cuenta De Microsoft Y donde pone pagos y facturación Ahí Tendrás que irte al sitio donde pone Game Pass Donde tengas las suscripciones Y ahí lo puedes cancelar Vi una carta tuya para la señora Sprottel Parece que lo pasabais muy bien juntas Así es Me enseñó mucho durante mis veranos con ella y Aidan Soy la primera en admitir que no siempre es fácil entender a los adolescentes Y no todos fueron tan amables conmigo Pues se la has quitado Pero su bondad y la de tantos buenos amigos me ayudó a... Bueno La has hecho la picha en lío A la... A la página web Me alegro de haber ayudado La señora Sprottel te envía recuerdos No sé qué hubiera hecho sin ella y Aidan Gracias otra vez Por echarle una mano Sí, pero hay un sitio donde pone suscripciones y tal Que te puede decir cambiar método O cambiar suscripción y cancelar Estante de barril Uh, madre mía Por aquí había más misiones He visto una misión en uno de los pueblos Vamos a ir a verlo Vamos a ir a verlo Lanzar de pulso a un enemigo en plena levitación No tengo ni idea de cómo se hace Este es el de las mierdas estas Ay, que tengo más cositas por aquí Ay, que tengo que ir a verlo esto No tengo sombrerito A ver, ropita Esta es peor Esto tengo que ir a verlo Bueno Voy a ir a una misión que he visto Secundaria Uh, olivanders No he visto el pergamino olivander ¿En serio? Soy tan sucio que no lo he visto Bueno, varitas La familia olivander fabrica varitas desde el año 382 antes de Cristo Joder Joder, chaval Antes de Cristo Es unos mamones Solo me ponen a pagar Es que yo Luego lo miro Pero Espera Lo voy a mirar Aunque sea así Lo siento por la gente de YouTube Pero lo miro aquí en un momento A ver Xbox No Eh Pagos Microsoft Microsoft Vale Dame un momentito Dame un momento Ay, coño Joder Aquí Eh, no Mi cuenta de Microsoft Un momento, un momento Que está cargando Lo voy a mirar Lo miro, lo miro Claro, te van a cobrar eso Vale Pagos y facturación Vale Historial de pedidos No, servicios y suscripción Eso, 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 eso Servicios y suscripción Te vas Al lado hay una que pone servicios y suscripción Y ahí Donde pone Xbox Game Pass Lo que sea Hay un sitio donde pone administrar Te vas a En administrar Y le pones Cancelar Te salen tres opciones Cancelar Suscripción Desactivar Desactivar La facturación periódica Y el historial Y ya está En servicios y suscripción Ahí Y ya está Y ya lo tienes Claro Porque Has quitado el método de pago Has quitado el método de pago Entonces no te pueden cobrar nada Yo creo Pues a mí me sale Lo de A mí me sale En servicios y suscripción Me sale Que no me lo ha quitado El Paypal Al final Ah Que no Que no me lo ha quitado El Paypal Pues Pues ahí te tendría que salir Eso que te he dicho Ah Pues ahí Te tendría que salir En servicios y suscripción Le das al Game Pass Ultimate Y te tendría que decir Lo de cancelar Te lo digo en serio A mí me pone cancelar Uh Cuidado Vaya siesta Que se me ha pegado El Diego Vaya siestaca Vaya siestaca ¿Qué pasa Diego? ¿Qué tal? La siesta del mojón O noches Vaya siestaca Es aquí Sí No sé qué tal Bardolf Debería haber vuelto ya Lo enredaron Los magos tenebrosos Perdone ¿Ha mencionado A un tal Bardolf Beaumont? Oh Hola de nuevo Me alegro de verte Y sí En efecto Estoy preocupada Por el hermano De Claire Beaumont Y sigo teniendo sueño Y me antojo De hamburguesa Dios Que cabrón Dicen que No digas eso En el bosque Practicando magia oscura Yo misma lo vi cerca De unas ruinas Con los de Rookwood Me temo que se ha metido En líos Con los Ashwinders Sobre todo Se hizo una promesa Que no pudo cumplir Me encantaría Buscarlo yo misma Pero no quiero Arriesgarme A toparme Con los seguidores De Runrock Están por todas partes ¿Por qué querría Bardolf Implicarse Con los Ashwinders? Oh Tuvo un encontronazo Con los seguidores De Runrock Eso lo cambió Juró no volver A sentirse Así de impotente Creo que se juntó Con los Ashwinders Para aprender Sus secretos Victor Rookwood Al menos Parece inmune A los seguidores De Runrock ¿Cree que Bardolf Ha podido Simplemente fugarse? No Bardolf Ha llevado la tienda Con Claire Toda su vida No la cedería No la cedería Por nada Juró que volvería En dos semanas No sé por qué Pero creo que Lo han capturado Uh, que rico El Carl Jr. Sí Que rico Vámonos Si me vienes a buscar En coche Nos vamos a accionar Al Oasis Sin duda Que hay un Carl Jr. Ahí todo guapo Cualquier ayuda Será bienvenida Deberías hablar Primero con Claire Quizá te pueda Explicar Esa es la que le gusta A que les gusta La niña Te puedo decir Que vieron por última vez A Bardolf Con un suéter de lana Muy peculiar Uno que había tejido La propia Claire De hecho dice Que no hay Burbequín allí Si quieres hablar con ella Vamos a ver Mira como me montan La varita Debo la varita En la esta ¿Quién es Nia? Meteros ahora con Nia Que no ha ido A cagar al baño Que ahora podéis Que no está Más allá del río Junto al bosque Debo de ir por el buen camino Hostia Está esto lleno de zombies Bueno pues nada Incendio Hostia ¿Qué? Defindo Con Fringo Lati Con Fringo ¿Es el marco de un suéter de lana? Debemos en Barbar Ola Que hostia Manda Ola Venga Pegarme más Pegarme Cabrones El cadáver De Barbar No sé si la señora Va a querer saber Lo que le ha pasado Realmente Ah La de MX Antes molaba más Ah La de Megeo Que antes molaba Ah Vale O sea Nia ya no mola ¿No? Claro Creo que no nos va a escuchar Tío Tío Lo mucho que nos metamos Con ella ahora Uh Un fragmento del diario De Bardolf Oyó susurros Sobre un plan Algo relacionado Ah bueno Claro Si le haces un clip Y luego se lo pasas Pues sí Menos mal Menos mal que está el directo entero Y la policía Vete a ver el directo entero Mira lo que dijo El señor Diego Dejo fondo Que estoy con el primito Gracias por dejarme de fondo Fanta Yo creía que tú No lo ibas a hacerlo nunca Yo creía que tú No lo ibas a hacer nunca Pero hasta Fanta Lo ha hecho ¿Por qué no metes en el automod El baneo De la palabra fondo? ¿Por qué no? Porque No tengo ni automod Así que fíjate Aquí está Los seguidores de Runrock Están atemorizando Hogsfield Alto No está bien ¿Y te crees que se ve los diferidos? No, tampoco No he podido evitar oír ¿Ha mencionado a los seguidores de Runrock? Sí Nunca pensé que serían ¿Y qué hace el automod Soy Claire Beaumont Por cierto Es un plan Bueno pues está el nivel Quitao todo Yo creo que Es el único tonto Que ve los diferidos Gracias Black Los míos son muy fáciles Pasa hasta Pones el principio Y el final Y lo del medio Es paja Sí Sí, lo del medio Es paja Me temo que está metiéndose En tipos de magia De los que se arrepentirá Ha dicho que los seguidores De Runrock acampan aquí ¿Dónde exactamente? Hacia el sur Al otro lado del río Lo último que sé Es que hay varios seguidores En cada campo No me acercaré a ellos ¿Por qué no se marcha De la zona de momento? Hogsfield Alto Es mi casa Bar Dolphillo Nacimos aquí No Nos mantenemos firmes En cuanto vuelva Mi hermano Decidiremos que Tu hermano está muerto Ha ido a pedir consejo A Víctor Rukbu No me pareció bien la idea Pero quizás sirva de ayuda Ya no me siento tan tonto Por desgracia Yo conozco bien A los seguidores de Runrock Tal vez pueda hacer algo Por mucho que quiera Librarme de ellos No quiero que te enfrentes A lesiones O cosas peores Ten mucho cuidado No deberíamos vivir con miedo Este es mi casa Despeja acampamentos Oye, pero Espero que mi hermano Este bien Parece que las cosas Empeoran Será mejor que me mantenga Alerta Vamos a matar gente Rebelio Rebelio Buah, son tres Con esos tres puedo Pero vamos Mira, mira, mira Invoca a enemigos ¿Sabes cómo? ¿Cómo que invoque? Uy, no les doy ¿Cómo que no les doy? Ahí va ¡Ay, que vienen colegas Encima ¡Hostias! ¡Vienen muchos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah! ¡Vamos! Uy, muertos. ¡Rebelio! Ah, una cosa que me ha dicho Diego. Bueno, para que lo sepa también, Black. Ha llegado Zeo, ha venido aquí y dice ¿Qué ganas tengo de pasarme ya el Hogwarts? Digo, ¿por qué tienes ganas de pasarte el Hogwarts? Digo, porque es que salen muchos juegos y quiero pasármelos todos. Digo, madre mía, otro también. He volvido. Hola, Lore. Lore no Boomer. Hola, ya llego. La que no mola. ¡Oh! ¡Oh! Pero, ¿sabes? ¿Sabes quién ha dicho la que no mola? ¿Lo sabes? ¿O ha sido un perro llamado Diego que te ha mandado un clip que han hecho? ¡Hostias! ¡Vamos! 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 ¿Qué decís? No sé quién lo dijo. ¿Quién fue? ¿Yo? ¿Yo? Mírate el diferido. Para que no... Para no ser una cuchita. ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Qué leo mi guiana! ¡No sé qué es una cosita! ¡Seguro! Es lo que cayó. Pero... Yo te puedo decir que yo no he sido. Yo puedo decir que yo no he sido. Joder, me van a matar En el clip viene En el clip viene Un clip hecho a mala leche Para transformar la realidad Yo te digo que tampoco ha sido Black Y no lo han dicho Lo han escrito El que haya sido Lo ha escrito He dicho Uy, esto ¿Y esto qué es? Ay, aquí hay uno de estos Yo solo he dicho Que tengo antojo de hamburguesa Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo te puedo decir Que ni Black Yo lo he dicho Pero leyendo Lo que habían puesto en el chat Pero yo te puedo decir Que ni Ni 10 O sea, ni Black Ni yo Hemos sido Ni Fantayer Ni Lore Ahí hay Decidme que exploto Aquí no puedo bajar No voy a poder bajar aquí Joder OLE Ya me estás acusando a mí Yo no he acusado a nadie Yo no he acusado a nadie Yo, la verdad No he acusado a nadie Claro, como acabo de llegar Sí, claro Qué coputa Como el Luis más tonto El Luis más Poder decir cualquier cosa Soy el nuevito Dos no han sido Pero uno sí Rebelio Rebelio ¿Y yo cómo salgo de aquí ahora? A por aquí Ha sido Diego Joder Madre mía Esta Estaría Coño ¿Y esta tienda Tó guapa? Mira Cabras Esto es lo que le mola A los gallegos Veamos Si hay algo Que necesites A ver Voy a vender esta mierda Esto Lo vendo Espero volver a hacer negocios contigo Esto lo vendo También Iros a la sith Adiós No me dan Para tanto Para tanto los dedos Como el Luis más ha echado la sinta Y se ha vuelto tonto Uhhh Como vendo Qué bueno Soy vendiendo Ha sido un placer Veamos Si hay algo Luego te lo agradecerás El ejercicio de los dedos es bueno Luego te Joder Mira la malva dulce Esta me la voy a pillar Gracias por tu confianza De nada No No Esco El cabrón este Este tío Es carero Como él solo Ha sido un placer La sith Es que cabrón No Al final Al final Voy a tener yo la culpa Ya verás Ya verás Como al final Yo no he hecho nada Y al final soy yo A ver No sé por qué decís Que no mola Si mola mazo Cuando Cuando te manda la sith Puto Diego Transcribersando Las conversaciones Parece un lugar Sacado de un cuento Y sale una Pero humana Hola señora Hola señora Buenas noticias He despejado El campamento Hola señora Buenas noticias He despejado Los campamentos De Randrock Le voy a dar Primera La buena noticia Y luego la mala Si Ahora le voy a decir Que su hermano está muerto Y es un zombie Tengo miedo Por otras aldeas De verdad Randrock Y su panda No son como otros duendes Ahora debo irme Gracias A ver Me voy a cambiar la ropa A ver esto Lo tengo aquí Que guapo Es que voy Bellísimo Pero yo solo He hecho un clip Si, si, si Tu eres malvado Eres malvado Eres muy malvado Eres malo Te gusta Causar el caos A tu alrededor Eres malo Malo Eres malo Maloso Me van a dar un mango Yo cuando Clip Yo cuando Espero que mi hermano Este bien Eres malo Eres malo Eres malo Tento decirle Que a Bardolf Lo habían convertido En un inferius Y Tuve que matarlo ¿Qué? Pero ¿Cómo puedes pensar Que mi hermano Bardolf Era un inferius Eso es absurdo Lleva pa' Puesto un suéter De lana Tejido a mano No 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 es triste No es triste Me voy a beber Una mago Joder Vaya excusa Vaya excusa De mierda Lo siento mucho Lamento Que no sean buenas noticias Le deseo lo mejor Señora Beaumont Que más podría Haber hecho A Bardolf Pues nada He dado una mala noticia Me han dado Rebella A Lojomora A Lojomora Detectiste Rebella Joder macho Madre mía Por las cosas Que me están dando Ahí me como unos caramelos Después de saquear Una casa ajena Y me voy ¿Qué tenemos aquí? Pues una casa En la que se puede entrar Que no hay vigilancia ¡Onda coño! Este Estas solo se pueden pillar Por la noche Me cago en la leche Bueno ¿Dónde está el perenamino? Por aquí Ahora me tengo que tomar dos Que Nia Me ha baneado de su vida Pero no habías dicho Si tú no habías hecho nada Zuma de calabaza El zuma de calabaza Es una moderna bebida Carbonatada Con sabor a calabaza Aún le queda Para ser tan famosa Con la cerveza de mantequilla Pero nunca se sabe Si tú eras bueno Y no hacías nada malo No hacías nada Claro Pero Yo No he dicho nada Rebelo Os ha querido a vosotros Pero si Si puede ver el diferido Confiendo Menos mal que se va a ver el diferido Sabrá la verdad ¿Estoy hablando en serio? ¿Quién le ha dicho el qué? No sé qué tal me iría En un sitio como este ¿Quién le ha dicho el qué? Joder ¿Esto? ¿Esto está por fuera, no? Pues no sé dónde está eso Debería investigarlo Bueno Da igual Vamos a ver ¿Qué tenemos pues? El hombre de las lunas El elfo No sé qué Hechicería e invocación El telar Hostia Esto sí que es bueno Vamos a hacer esta misión Hola Nia Ahora que han dicho de mí Es porque lo dijo Lore De Nia ¡Hala! ¿Y eso? Yo no estoy diciendo nada Te van a decir que estás mal A la de la tripa Al final Dile a ti que ya podéis partir Hola a todos Menos a los que ya no les molo No, no En plural no Lo tienes que hacer en singular Solo hay una persona A la que no le mola Y no somos Ni Black Ni yo Al final voy a tener que mirar el clip El clip no es aclaratorio Lo de antes del clip Es aclaratorio Esclarecedor Dorte Dorte ¿Por qué creo que aquí hay una misión secundaria? Ajá Coño, si es la Nelly esta A ver, vamos a hablar con ella Hola Nelly Pareces entusiasmada por algo Son las llaves de Dédalo ¿Las llaves qué? Las llaves de Dédalo Las habrás visto por ahí volando Se rumorea que una antigua directora La profesora Moul Las encantó para proteger el contenido De unos armarios cerrados hace años El profesor Black No se molestó en romper el hechizo Y las llaves vuelven cada pocos años Deberías intentar coger ¿Por qué iba a hacerlo? Cada llave te llevará a un armario cerrado En algún lugar del camino Yo solo que vean El diferido Y ya está Que hablen las imágenes Y el chat por mí ¿Por qué encantaría la profesora Moul Llaves voladoras? Según lo que he oído La idea era mantener a Pips Pero a saber si eso es cierto o no Es un poltergeist Pensaba que podía ir a casi cualquier sitio ¿No vas a intentar completar el reto también? Lo he intentado Pero no paso ni de los primeros armarios Quizá tú tengas más suerte Me gustaría saber qué hay en los armarios Por Narnia Puede que lo intente Espero que sí De hecho He oído que una de las llaves Está en la torre de astronomía Aguza el oído Pues vamos para allá ¿No? Espero que sigas algunas llaves Venga, vamos Las llaves de Dédalo Esas son las llaves Que utilizan Para la Para La piedra filosofal Que son llaves con alas Dancante debe su reputación Por este pasillo he pasado ya Doscientas Doscientas Cuarenta mil veces Hay otra misión De una en una De una en una De una en una Por favor Ya recuerdas el contexto Vale Que guay Ya te han pillado Ya te han pillado Ya te han pillado Ya te han pillado A la persona Ya están acusando A alguien Y yo no he sido Tápiz de Barnabas El chiflado Ese tapiz representa Insesante intento Del mago Barnabas El chiflado Por enseñar valet A los trolls Solo cabe imaginar Que habría sido Desearte si hubiera logrado Que ni a le gustaba El Carl Junior Y que no había Apenas Es verdad Es verdad Eso es verdad Uy Por tengo que seguir subiendo Eso, eso, eso Ni a la de México Que antes molaba Eso lo ha dicho alguien Y alguien Dijo Alguien Dijo Alguien Alguien Adiós Os habéis puesto Todos de acuerdo Contra mi Uuuu ¿Dónde estás? Rebelio Te estoy escuchando Llave del demonio Llave del demonio ¿A dónde me conducirá? Ah, hay que seguirla ¿Dónde está la llave? Siempre he dicho Que viajar Abre la puerta Aquí Ah Ahí está el armario ¿Cómo introduzco la llave? ¡Hostia! Ah, vale, vale Ya sé como Ya sé lo que es que hace Ah Joder 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 Ay Tío, en serio O sea, tengo que darle justo Cuando pasa por el centro Vale Vale Es imposible A ver Ahí se queda parada En el centro Ahí se queda parada En el centro A ver ¿Qué dice Nia? Ahora te leo Nia Puta madre Pero ponte en el centro Yo dejaría que piense Que me meto coca en el baño Solo para estar un rato aquí Pero veo que mi tiempo No vale para nada Para nada Para vosotros ¿Qué dices? Pero si Al final la culpa La voy a tener yo ¿Veis? 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 Y el anormal de arriba Que no veas como grita También la va a tener ¡Olé! Una moneda antigua Nelly sabrá lo que significa Es que no se oye Macho Si lo escucharais ¿Qué me han dado? Ah Cositas Alguien aullando Pues es el niño de arriba Que parece que Todo lo pide así Parece un animal Y por mucho Se lo dicen a los padres Pues los padres pasan ¡Rebelio! Pues tú imagínate esto A las 7 de la mañana Cuando no tienes que levantarte A las 7 de la mañana Tú imagínate O a las 6 O a las 12 O a la 1 Según le pete ¿El niño? Pues debe tener ya 5 años Por lo menos Yo que sé No sé No se los años Me la pela el niño Me da igual Y le duchan Le duchan a las 8 o 9 Todos los días Y monta unas Que flipas ¿Quieres que lo visitemos? No Tampoco Tampoco eso Pero sí que le eduquen Coño No que le rían las gracias Encima Ellos pasan igual Con no me duchan Hola Nelly He podido meter Una llave de Dédalo En su cerradura Genial ¿Qué encontraste En el armario? Un tipo de insignia curiosa Parece una insignia De Gryffindor Seguro que abre El cofre de la casa Los llamo Cofres de la casa He visto El de nuestra sala común Y he oído Que también Los hay en las demás Mantente alerta O sea Puede ir a ver Espero que continúes Si requiere tanto esfuerzo El premio Debe de ser algo grande Ostras Voy a ir a A meter La llave En el cofre A mi me pasa igual Yo como no me ducho No las lío Al menos vosotros Oís muy de fondo El aullido Que es que yo aquí En mi casa Digo que está gritando Y es que a veces Piensan que estoy loco Y la verdad Es que con El traumita Que me causé En mi anterior No me causé Me causaron En mi anterior Casa Pues si tengo el oído Como Como si fuese Un Como si fuese Como si fuese Wolverine Como me gusta el vídeo De Lola Indigo En los Slam Voy a la sala Común De Gryffindor Mira, mira, mira Me encanta este pasillo Es la hostia Después le dais La vuelta A la tortilla ¿Qué? Eres Uy Sí, vale Hombre Es que En el programa de fama Madre mía ¿Cuándo aprenderán Los de primero? Sin contraseña No se entra Perdonad Madre mía Mira como mola La sala común La sala común Es la hostia Por lo visto Tendré que encontrar Unas cuantas Insignas Ostras Pues si que son Pues si que son Unos cuantos Uno de 16 Estás tú Que fumas Aquí Madre mía Vaya fumata Blanca Bueno Pues vamos a dejar aquí Esto y me voy a quedarme Un rato hablando Con vosotros A ver Vamos a dejar un poquito Esto Vamos a dejar un poquito ¡Gracias!